El 9 de marzo de 1916 se produce esa madrugada El ataque de Pancho Villa contra la ciudad estadounidense de Columbus Cerca de la frontera mexicana en el estado de Nuevo México Todos sabemos que Pancho Villa fue un gran revolucionario mexicano Un gran combatiente y un gran jefe militar Ganador de una serie de batallas importantes Jefe de los dorados mexicanos Uno de los protagonistas de la revolución mexicana Y todos los latinoamericanos que somos antiimperialistas Celebramos ese hecho, esa invasión de los Estados Unidos Por Pancho Villa atacando a Columbus Porque es la única vez que latinoamericanos Han logrado entrar a los Estados Unidos Y han logrado justamente atacar una ciudad de los Estados Unidos Siendo los Estados Unidos el ladrón de la mitad de México El promotor de golpes de estado El que le ha robado la soberanía a todos nuestros países Nos sentimos verdaderamente contentos de esta expedición de Pancho Villa Pero si examinamos las cosas en detalle Nos encontramos Por un lado Que la expedición de Pancho Villa Con todo lo gran militar que fue En este caso fue una verdadera chapucería Y en segundo lugar Que los objetivos antiimperialistas De esa expedición Tampoco son muy claros En realidad Pancho Villa había tenido relaciones muy buenas Con los Estados Unidos En su época de auge Cuando era el gran jefe de los Dorados Y había visitado los Estados Unidos Había visitado Columbus La ciudad de la invasión antes Hasta el general Pershing Se había tomado una foto con él Celebrando su amistad con Pancho Villa Y Villa le compraba armas y municiones A los norteamericanos Aprovechando la frontera Pero a partir de 1915 Cuando pierde la batalla de Celaya Cuando los carrancistas dominan el poder Y Villa es derrotado después de Celaya En otras batallas Villa queda calificado como bandido Tanto por los carrancistas que dominan México Como por los estadounidenses oportunistas como siempre Y entonces ya no Primero contribuyen a las derrotas de Villa Los estadounidenses Y por supuesto no le quieren vender armas ni municiones Aparte de eso hay allí un ingrediente adicional Hay un personaje Un judío Un comerciante judío Lituano Que vive en los Estados Unidos De apellido Rabel Que le vendía armas y municiones a Villa Y que se había hecho rico con el negocio Pero cuando Villa es declarado bandido El verdadero bandido Que es este Rabel Lo cual demuestra que el apellido Rabel Verdaderamente no es muy confiable Este bandido Decidió Que como Villa era un bandido No solo no le iba a vender más armas Sino que no le iba a pagar Una cantidad de dólares que le debía O sea robó prácticamente a Pancho Villa De modo que la expedición de Pancho Villa Tiene dos Y Villa se enteró también Aunque esa información no parecía del todo consistente Que no solo los yanquis apoyaban a Carranza Sino que iban a tener injerencia Sobre los ministerios de Carranza Y determinar la política exterior O sea hay toda esa combinación entonces En la cual Villa quiere vengarse De los estadounidenses Villa ha olido Que Carranza está al servicio A los Estados Unidos Y Villa quiere también vengarse Del bandido de Rabel Esos fueron los tres componentes De la expedición Y lo que quería Villa Era darle en la madre A esos hijos de la chingada Que eran los gringos La expedición se organiza en secreto Porque Villa está perseguido Por los carrancistas Y entonces Escoge un grupo de voluntarios Bien comprometidos Son alrededor de unos 500 500 hombres de Patria o Muerte Allí y se desvían Hacen distintas rutas Para tratar de confundir las pistas Y finalmente deciden entonces El ataque contra Colombo Que tiene lugar En la madrugada Del 9 de marzo La expedición El ataque contra Colombo Resulta bastante deficiente No tanto por la resistencia De los gringos Los gringos ni siquiera Se resistieron bien La guarnición no peleó No encontró que hacer Fue tomada por sorpresa Y los que resistieron Fueron más bien civiles Como en los Estados Unidos Todo el mundo está armado Los expedicionarios Se metieron allí Hubo unas batallas En varios En los dos hoteles Que habían Se produjo un incendio El incendio ayudó A los gringos A poder matar A los mexicanos Porque los veían Justamente con el fuego La expedición Fue realmente chapucera Porque incluso Trataron de asaltar El banco Para llevarse recursos Y no tenían cartuchos De dinamita Para volar la caja fuerte Se metieron al negocio Del bandido Rabel Y resulta que Rabel No estaba allí Porque se había ido A curar un diente En el paso Y se salvó por eso Y además No pudieron volar Tampoco la caja fuerte Lo que hicieron Fue quemarle El almacén En la madrugada Finalmente se retiraron Ahora Ese ataque a Colombo Ha generado Mucha fantasía Porque Por lo usual Es que se representa Entonces a un grupo De mexicanos Armados Que entran Disparando A caballo Encabezados Por Pancho Villa Realmente Los mexicanos No entraron a caballo Entraron a pie Entraron a pie Con mucho cuidado Y Villa Tampoco entró Al pueblo No entró a Colombo Villa se quedó En la retaguardia En las afueras del pueblo Cuidando Cuidando los caballos De tal manera Que la expedición Pues no fue precisamente Un gran éxito Y sin embargo Vale la pena Recordarla siempre Porque con toda su falla Es la única oportunidad En que latinoamericanos Han logrado Entrar a territorio De los Estados Unidos Que nos ha invadido Y humillado siempre Golpearon Quemaron prácticamente Buena parte del pueblo Le dieron Le dieron En la madre Como quería Villa A los gringos Y realizaron Pues una Una hazaña En este sentido La consecuencia Inmediata Que tuvo eso Fue que Los norteamericanos Organizaron entonces Una expedición Encabezada Por el general Pershing Para invadir México Invadieron a México Se metieron En todo el norte mexicano Allí encontraron Resistencia Guerrillas Protesta Se perdieron Fracasaron Por completo Y no lograron Capturar a Villa Y de allí Nacieron muchos Corridos y canciones Celebrando justamente A la forma Como Villa Se había podido Burlar de los estadounidenses Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.